Un hombre denuncia que fue agredido por un grupo de taxistas enfurecidos, el hecho se registró en el barrio La Esperanza de Valledupar. Yo quiero aclarecer esto porque nosotros no somos delincuentes, somos de una familia de bien. Los hechos ocurrieron por parte de unos metros antes de llegar a la Glorieta, la Palguarata, conocida como la María Mulata, exactamente ahí en la artesanía de materas que hay ahí. Nosotros íbamos en exceso de velocidad, chocamos con el cacho de la moto, chocamos el retrovisor de un taxi. Como íbamos en exceso de velocidad, mi esposo hace el rombo y doblamos así como para el antiguo seguro, ahí estaban esperando al taxista. Cuando el taxista llega, lo que hace es tirarnos el carro encima. Mi esposo le dice, entonces no te pago nada. Por el mismo carril del andén, nos bajamos en contravía y subimos para la casa. Y ya íbamos a buscar a nuestros niños. Cuando ahí ya se nos aparece una emboscada de taxista, el cual sin medir palabras, o sea, ellos nos dijeron, ustedes son unos atracadores, son unos rateros, robaron a un compañero de nosotros. Yo le digo a él, nosotros no somos rateros, nosotros sí tuvimos un percance con un taxista que le partimos un retrovisor y sin culpa, pero él no quiso conciliar ni nada. Solamente nos tiró el taxi encima, nosotros qué hicimos, oímos del lugar. Y ustedes vienen a atacarnos, no me escucharon, a mi esposo le dieron combate, guaya, piedra. Nos quitaron todas las pertenencias, en las pertenencias iban los documentos del cartera, libreta militar, tarjeta de la moto, que incineraron, porque nos incineraron una moto. Le quitaron también una pulsera de oro, un reloj marca Tampo, y a mí me quitaron un reloj marca Caxio. En ese momento, un celador de ahí de la comuna se acercó, pero él tampoco pudo hacer nada, porque nosotros también veníamos varados. Y el celador nos iba a ayudar y no se pudo hacer nada, porque eran muchos taxistas, eran más de 50 taxistas atacándonos. A dos, 50 contra dos, o sea, imposible, la policía llega, y tampoco pude hacer nada, porque dos contra un poco, nada más fue una sola motorizada la que llegó en el momento. Sí, claro, a mí también me pegaron, aquí tengo partes donde me pegaron, con un bate y con una guaya, aquí me jalaron del cabello. El hecho ocurrió en la carrera 20, 7D, del barrio La Esperanza. Mi esposo se encuentra recluido en una clínica, en la de medida de alta complejidad, en la cara y en la cabeza y en todo el cuerpo. Pero lo más afectado fue en la cabeza y en la cara. ¿Qué le han dicho los niños? Pues mi esposo ingresó a una sala de cirugía, el cual todavía no nos ha dado un diagnóstico, porque él entró desde ayer, desde las 9 de la mañana, y todavía no ha salido de ahí. Sí, claro, ya yo puse el denuncio en fiscalía. ¿Qué le han dicho? Todavía no hemos sabido nada, pero apenas el denuncio lo coloqué fue ayer, porque yo estuve hospitalizada también y estaba esperando que me dieran salida para poderme acercar allá. A través de cámaras y videos estamos tratando de buscar para esclarecer estos hechos, porque queremos limpiar nuestros nombres, que nosotros no somos ningunos rateros ni ningunos delincuentes. Yo soy, trabajo en una tienda veterinaria y mi esposo trabaja en una oficina de pago diario. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.